muy buenas noches armas en pena el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la murgue a lo que el día de hoy te traigo la historia detrás del día de los inocentes o el 28 de diciembre y si quieres conocer qué hay detrás de este día donde aprovechan para hacer bromas pues te vas a sorprender muchísimo así que sigue viendo el vídeo así que comencemos la verdad detrás del día de los inocentes y bueno vamos a comenzar diciendo que el día de los inocentes se celebra entre comillas el 28 de diciembre una fecha que la han tomado para hacer diversos tipos de bromas y que seguramente habrás escuchado la típica frase de inocente palomita que te dejaste engañar sin embargo el origen de esta tradición no es tan divertida como no la hacen saber esta tradición está en el cristianismo y tiene que ver más bien con la matanza de infantes así cómo lo estás escuchando de acuerdo a la tradición católica y el evangelio de san mateo fue hace más de 2000 años cuando el rey herodes ordenó matar a todos los niños menores de dos años en belén judea esto con el objetivo de conservar su poder como rey pues herodes buscaba asegurarse que el anunciado mesías futuro rey de israel fuera asesinado pues de acuerdo con los ahora mundialmente conocidos como los reyes magos habían visto aparecer una estrella y recordaron la profecía del antiguo testamento el cual decía cuando aparezca una nueva estrella en israel es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones y es por esto que a partir de este genocidio que la iglesia católica recuerda cada 28 de diciembre como el día de los santos inocentes llamado así por la edad que tenían estos pequeños y porque no podían haber cometido pecado alguno pero entonces porque la gente toma este día como un día de bromas bueno pues se dice que durante la edad media se combinó esta conmemoración con otra tradición pagana conocida como la fiesta de los locos una jornada llena de fiestas y desenfreno celebrada en los días comprometidos entre la navidad y el año nuevo y que finalmente se adaptó para el 28 de diciembre en los países de tendencia anglosajona así como lo es francia alemania italia y otros países se celebra una fiesta similar el 31 de abril conocida como el día de los tontos o fool's day entonces se dice que la tradición de hacer bromas el 28 de diciembre no se tiene una relación directa con el asesinato de los niños en belén sino más bien se estableció a raíz de su turnales que eran importantes festividades romanas celebradas las mismas semanas del año en honor a saturno dios de la agricultura desde las celebraciones se acostumbraba a establecer reuniones entre la clase gobernante y la gobernada o sea el pueblo en las cuales se desgustaba entre otras cosas como pan con haba en su interior y quien hallara dicha haba era nombrado el rey temporal esta condición era aprovechada por el monarca pasajero para hacerle bromas a sus semejantes e incluso cometer abusos contra los ciudadanos por lo que la historia trascendió la costumbre de hacer bromas y bueno como ya lo pudiste haber estado escuchando a lo largo de este vídeo se dice que el 28 de diciembre fue cuando hubo una matanza en la ciudad de belén de judá en donde asesinaron a pequeños de dos años de edad yo la verdad si conocía esta historia en particular por lo cual no entendía por qué la gente tomaba como tal el día como bromas es como que se me hace muy ilógico y la verdad se me hace una completa falta de respeto a estos pequeños que murieron en manos del rey herodes independientemente de la religión que tú seas parte se me hace una falta de respeto porque o sea ustedes han de pensar ok no tiene nada que ver con la fecha pero por qué escogieron el 28 de diciembre específicamente teniendo esta lamentable fecha pero bueno nada más quería como que compartir esta historia porque se me hizo muy interesante porque a veces hacemos las cosas simplemente por imitar al otro y en lo personal yo no soy partícipe de estar haciendo una que otra broma en esta fecha porque como ya les dije se me hace una falta de respeto pero bueno cada quien tiene su punto de vista tampoco quiero que comiencen a atacar en los comentarios pero nada más es como un dato que les dejé ahí pero bueno pues vamos a dejar este vídeo hasta aquí hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo y si nos estás viendo por facebook por favor dale me gusta a la página para que no te pides ningún vídeo de la morgue y recuerda que vídeos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora ciudad de méxico aquí en la morgue yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche hasta pronto